El proyecto de barrio cívico es una iniciativa del presidente Sebastián Piñera ...tendiente a mejorar toda la zona alrededor de la moneda. El barrio cívico está compuesto de dos sectores. Uno es la caja cívica, que es lo que vemos acá con este edificio, que data como de 1937. Y otro el eje Bulne, que se fue construyendo entre esa época y el año 60. Ahora, en esta zona se contemplan cuatro intervenciones fundamentalmente y cuatro también en el eje Bulne. Las cuatro de esta zona son el edificio Moneda Bicentenario, que está en construcción en la esquina de Moneda Conteatino. El edificio Cochera, que se ha construido en el sitio que está entre el edificio del Ministerio de Obras Públicas y la Intendencia. Esta gran esplanada y la reparación de las fachadas, cuyos trabajos ya estamos iniciando en el MOP. Tenemos distintos plazos. El Moneda Bicentenario va a estar inaugurado a fines de 2013. Esta plaza va a estar en una gran medida terminada a fines de 2013 también. Luego el edificio Cochera va a estar en obra gruesa, probablemente muy avanzada, con su fachada terminada, pero con terminaciones interiores. La generación de una gran esplanada que va a unir todas las calles y todas las plazas en una sola superficie, donde va a estar solamente el Palacio de la Moneda como único elemento que destaca dentro de esta cosa. Uno lo va a ver como un gran espacio de 650 metros de largo por 140 de ancho, porque esto va a ir de línea de edificación a línea de edificación y se va a ver como un solo total. Y eso va a unir la plaza de la Constitución, allá con la plaza de la ciudadanía, lo que es una cosa muy simbólica, porque tú unes la Constitución con la ciudadanía y eso en el fondo es una república.